Luego de varios meses de entrenamiento virtual a causa de la pandemia por el COVID-19, cuerpo técnico y jugadores de la Escuela de Fútbol Co-Granada manifiestan la alegría de poder retomar los entrenamientos presenciales. Muy bueno y muy feliz porque ya va tiempo que uno no los ve y solo entrenando virtual. Bueno, entrenando virtual es muy bueno porque ya uno puede seguir en movimiento en la casa, pero también es muy bueno regresar porque uno ya extraña el estadio, entrenar aquí con los compañeros, tiempo sin verlos. Me siento muy feliz de poder volver con mis amigos, volver con el entrenador. No estar virtualmente porque no podemos, pues, como hacíamos los años pasados, que siempre jugábamos, recuchábamos. Porque eso le ayuda a uno a divertirse acá con mis amiguitos, porque nos divertimos mucho. Hacemos puras bromas, porque aprendemos mucho sobre el fútbol y muchas cosas más. Acá en la campaña porque nos vemos ver el uno al otro y saludarnos. Desde el pasado 23 de septiembre retomamos los entrenamientos presenciales con los debidos protocolos de bioseguridad previamente aprobados por el municipio. Cabe resaltar que antes de esto veníamos entrenando de una manera diferente, de manera virtual, pero fue un poco difícil porque en el municipio no todos los deportistas cuentan con estos recursos para acceder a internet, para conectarse en las horas que programamos. Entonces, tuvimos trabajo durante todo este tiempo con ellos, no perdimos el contacto, sabíamos de qué estaban haciendo, nos mandaban evidencias, pero fue un poco difícil, sin embargo ya se pudo retomar. Antes virtualmente nos metíamos en la aplicación Zoom y veíamos los videos que hacían los profes para hacerlos. Nosotros virtualmente entrenábamos así juntos y jugábamos partidos de toda la cancha. Virtualmente nos ponían primero, nos decían qué materiales necesitábamos para poder entrenar, teníamos que tener un espacio siempre ancho para poder entrenar, nos ponían a hacer cualquier tipo de calentamiento, también siempre lo principal es el estiramiento. Primero el profesor nos decía los materiales, como dijo nuestro compañero Juanes, y ya después empezamos con el calentamiento, después seguía, hicía el entrenamiento y para lo último ya era el estiramiento. Toma de temperatura, distanciamiento físico, son algunos de los protocolos de bioseguridad que en cada entrenamiento realizan los profesores con sus jugadores. Algunas de las medidas que deben tomar los deportistas como precaución, por mayor seguridad, es llegar al sitio del entrenamiento con una indumentaria diferente a la del uniforme y los guayos. Esta solo se puede utilizar dentro del terreno de juego. Y una vez finalizados los entrenamientos, se deben de volver a cambiar. O sea, el uniforme, los guayos, toda la indumentaria deportiva se utiliza únicamente dentro del terreno de juego. También tenemos que los entrenamientos solo pueden durar como máximo 50 minutos. Todos los deportistas deben de traer su hidratación, no pueden prestársela a otros compañeros. Previamente en cada entrenamiento deben de tener un chequeo, se hace una toma de temperatura, un lavado frecuente de manos, desinfección de calzado. Dentro del terreno de juego, cada jugador permanece a una instancia mínima de 5 metros. Para esto hemos separado la cancha en carriles, para que los deportistas tengan un lugar largo por el cual desplazarse, pero que sea amplio en cuanto a un espacio personal, por decirlo así, para asegurar un distanciamiento en todos los deportistas. El lavado de manos lo hacemos cuando llegan, cuando se retiran del escenario. Y bueno, pues hasta ahora nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Esperamos que los deportistas sigan así disciplinados. Cada entrenamiento no puede tener más de 20 jugadores y dos profesores en cancha. Y pues hasta ahora, como les digo, nos ha ido muy bien. Esperamos que todo siga mejorando. Como una medida de prevención, los jugadores en todas sus categorías disminuyeron sus encuentros de entrenamiento semanal. Bueno, a partir de este nuevo periodo, de esta nueva etapa, ya los deportistas no tienen la misma cantidad en cuanto a sesiones de entrenamiento. Las categorías que antes entrenaban 4 días, ahora máximo entrenan 2 días, están entrenando 2 días. Y los niños pequeños que entrenaban 2 días o 3, están entrenando solo 1 día. O sea, cada categoría máximo puede entrenar 2 veces a la semana, debido a que debemos asegurarle a los deportistas que dentro de la cancha nunca van a haber más de 20 personas. Entonces, por todas estas precauciones que debemos tomar, se tienen uno o dos entrenamientos máximo por categoría. El entrenamiento me sirve para no tener ningún dolor muscular, para divertirme y para seguir mis sueños de ser un futbolista. Yo me preparo para cuando grande quiero ser deportista o profesor de fútbol. Entonces, por eso es que yo me quiero preparar. Mantener el nivel de los jugadores es el reto de los entrenadores. Y en realidad este año ya no nos estamos preparando para algún torneo porque sabemos lo difícil que es. Somos conscientes de la situación, de que es complicado darle manejo para competir, para hacer partidos, para tener torneos, para hacer salidas a otros municipios. Entonces, como tal, nosotros no contamos y no esperamos ya que durante lo que queda del año haya participación en algún torneo, algún evento. En la Escuela de Fútbol Cogranada se le apuesta a la formación y acompañamiento en la obtención de los sueños de cada jugador. Gracias.